Con una masiva participación de directivos docentes del municipio se cumplió el segundo encuentro de formación dirigido a la comunidad educativa beneficiaria del programa del gobierno nacional Todos a Crecer. Espacios de formación en los que los docentes fortalecen sus conocimientos disciplinares, pedagógicos y didácticos en torno a las áreas de matemática, lenguaje, en los grados de transición, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de básica primaria. Fortalecer, mantener y promover las comunidades de aprendizaje, investigar, indagar, discutir, debatir y fortalecer su saber disciplinar, pedagógico y didáctico. El Ministerio de Educación lideró el espacio de formación que de manera alterna se lleva a cabo en otras ciudades del país que también se acogen a esta iniciativa. Este programa ha sido de gran impacto, ya llevamos más de cinco años en este proceso y pues realmente queda como una planta de formación bastante capacitada dentro de las instituciones educativas y pues que es un programa que definitivamente le aporta a mejorar los procesos en la básica primaria que es donde se presentan más dificultades a nivel país. Docentes, rectores y coordinadores de colegios urbanos y rurales opinaron sobre esta estrategia de fortalecimiento educativo. Nos enriquece mucho a toda la comunidad educativa este tipo de espacios porque nos ayudan a fortalecer día a día los procesos de enseñanza-aprendizaje que tenemos en nuestras instituciones educativas. Muy importantísimo, eso es lo que debe hacerse precisamente con las instituciones, el acompañamiento pedagógico permanente para mejorar las prácticas educativas. La Secretaría de Educación Municipal acompañó la jornada que se realizará hasta las 5 y 30 de la tarde de este martes en un reconocido hotel de la ciudad.